¡Muy buenas a todos familia! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? En un nuevo vídeo y estamos aquí con Sofía Que está maravillosamente guapa Y además, hoy por fin se ha graduado En la universidad, ya ha aprobado El trabajo de final de grado y Sofía, ¿cómo te sientes? Liberada Ya por fin, ese estrés, esa caída de pelo Ya estaba quedando calva, como podéis comprobar Es broma Pues ya, ya la ha pasado, así que quiero que en los comentarios Pues, full felicitaciones Y sobre todo por el grupo de Telegram, pues que por ahí estamos hablando Con vosotros, comentando todo al día Y que ya dentro de nada estamos en México, chicos Así que hoy vamos a ver un poquito de música Vamos a ver a mi novio Están hasta las dos en tendencias Santa Fe Clan Luca Que es el nombre de su Nuevo bebé, ¿no? Pues acaba de nacer y el vídeo fue hace pues un par de editas Así que... ¿En serio? No se va a aclarar por eso Así es, así que nada, espero que os guste Que dejéis un pedazo de like, que os suscribáis Muy, pero que es muy importante Y que nos comentéis que os parece Santa Fe Clan Que siempre es de bien escucharlo ¡Vamos allá! ¡Let's go! Bueno, chicos, pues sin maturación Luca, de Santa Fe Clan Bueno, desde aquí Obviamente, felicidades Felicidades Que yo jamás había sentido Eres mi inspiración También eres mi inspiración ¡Ah, qué bonito! ¡Ah, qué bonito! Píteme la luna y te la bajaré Pítelo que quieras que te lo daré Cuando llegue el día de que tú no eres Te pídele a tu madre un beso de los que le dejé Bueno, igual... Espérate, que igual no sé si ha nacido o no Igual no ha nacido Igual no ha nacido Pero es una canción dedicada a él Sí Bueno, Luca imagino que es el nombre de hombre, ¿no? Sí Imagino... O sea, sé que normalmente sí Pero oye Bueno, quien sabe igual Pero si normalmente sí es chico Vaya tripón, ¿eh? Sí, sí No sé si estará bien el hijo Y le estará del otro en una mansión Sí, 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 total Va a ser grande, ¿eh? El niño Muy grande Aquí vemos al Santa Fe Clan más casero, más papá Ah, mira, sí Sí Se me está poniendo el perro Está mi cara de punta Mira, ¿eh? Cómo está ahí, ¿sabes? Sí, sí, está ahí Y es que además La canción es súper, súper Santa Fe Clan, ¿eh? O sea, además es que le pega muchísimo este tipo de música a él O sea, el tipo de letra El tipo de estilo Sí, sí, por eso, por eso digo Que le va, vamos, juanillo al dedo Porque te quiero, te quiero, te quiero Ahí viene ya Eres mi cielo, mi cielo, mi cielo Solo tú En verdad que nada más nada hace ya tengas una canción Para ti flipas, ¿eh? Y yo me muero Gordito todo daría, daría hasta mi vida No quiero perderte Eres todo eso que yo tanto le pedí Al mundo y a la suerte Ahí está Mira Ahí nació Ay, parece una estatua Ojalá que nuestro amor sea eterno Qué bonito Qué pequeñito Quiero ser El mejor para ti Qué buena historia, ¿eh? Juntos caminemos por el mundo entero Pregúntale a la luna cuánto te quiero Mini Santa Fe Clan Mini Santa Fe Clan Qué bonito, ¿eh? Me está pareciendo precioso Sí, es una canción súper bonita O sea, que le dediquen una canción Sí, sí Y además que ya la tenía preparada O sea, que decir Porque lo va preparando desde antes Desde antes de nacer Que no es que digo Bueno, nacido le dedico una canción Sino que ya tenía todo ahí maquinado De que pum Le iba a hacer una canción Y God, God, canción Qué bonito ¿Te imaginas que nace con tatuajes? Y cantando rap Ahí vea con la abuela Qué bonito Tengo tantas ganas de volver a verte ¿Que no me suena? No Nadie nos va a separar solamente Mini Tito esperará todavía Mini Tito aún no viene No llega No va a llegar todavía La vida le quedan muchos años ¿Pero lo tendrás conmigo? Mira, ¿eh? ¿Lo has visto cómo iba a vestido? Y a vestido full rapero, ¿eh? Es un mini Santa Fe Clan, tío Me falta la gorrita puesta ya Tengo la crestita, ¿eh? ¿Lo vas a tener conmigo? Es que te lo he preguntado Y me has ignorado Ah, sí, sí No te he escuchado Perdona, cariño No, pues Solo he escuchado la canción Qué guapísimos son Ha salido delgadito, ¿eh? Al final Parecía que iba a salir más gordote Como tenía tripa Pero no Ha salido bastante delgadito Eres mi cielo Mi cielo Mi cielo Solo tú Porque te quiero Y sin ti yo me muero Qué bonito Además O sea, está todo como súper bien elegido Santa Fe Clan seguirá siendo mi class después de esto No pasa nada, ¿sabes? Yo lo comparto con la rubia Igual que te comparto la rubia a ti Que tremendos bombones son los dos He de decir que Que sí, a lo que dice Sofía Vale, no, ahí va con eso Que está todo súper bien elegido O sea, el tema de Cómo el videoclip Porque parece sencillo O sea, quiere decir Lo que es la pantalla en sí Es una pantalla todo el rato Es lo mismo Como si prácticamente la cámara, ¿no? O sea, una filmación, una grabación Y va pasando por ahí todos los momentos En los que va, bueno Que va viviendo, ¿no? Del embarazo hasta que nace Pero la canción es preciosa O sea, es una canción súper bonita Que tiene, vamos Un trasfondo de letra De voz, ¿no? Ya sabemos que la voz de Santa Fe Clan Al final es la que La que le da vida, ¿no? Este tipo de canciones Y hacen que sean tan bonitas Y tan llegaderas al corazón Vamos, a mí esta canción Me llega al corazón A mí también Es que es tan bonito Además, el hecho de que haya grabado El parto y todo En plan Que ha habido Sabéis, en plan Se lo ha estado currando Sí, es un documental Literal De cómo fue su embarazo Tal y Está muy, pero que muy bien La verdad Un documental hecho canción Que está precioso, familia Así que nada Bueno, no os comentéis ¿Qué es lo que os ha parecido a vosotros? Y sobre todo Obviamente Entra en el canal de Telegram Y podéis hablar por ahí Dejáis un like En este caso Y nos vemos mañana Más Chau Chau Tocar el cielo sin ir en avión No sé si es costumbre o se convirtió en adición Lo de entrar a tu canal Y ver tus vídeos Tradición Un like para volver hasta México Otro pa' lo que subáis mañana Y si te quedan cuentas Dale otro Para que esto crezca Pon en comentarios Lo que Tito comenta Así que dale Un like para volver hasta México Otro pa' lo que subáis mañana Y si te quedan cuentas Dale otro Para que esto crezca Pon en comentarios Lo que Tito comenta